Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de Cipse Noticias más temprano al director de la película Laguna Rosa, Juan Arce, y a su protagonista, la actriz Moni Arce. Gracias por acompañarnos, chicos. Hola, muchas gracias a ti por invitarnos y por el espacio. No, hombre, a ustedes por estar aquí con nosotros y es Moni con Y, ¿verdad, Moni? Sí, así es. Así te gusta a ti. ¿Cómo estás, Moni? Eh, eh, o sea, bien, la verdad, muy bien. Feliz, contenta con esta película, platícanos, por favor, porque Laguna Rosa es un proyecto que tardó años en llevarse a cabo y que hoy en día es una realidad, porque tú querías ser actriz y lo lograste. Platícanos sobre esto. Bueno, eh, bueno, pues, este, eh, cuando, cuando yo lo hice con Juan, eh, esto fue como a los, como a los ocho años. Ajá. Y Juan y yo queríamos hacer algo, queríamos hacer algo juntos, eh, pues, como que él también, eh, como que él también, eh, tuvo, eh, tuvo, eh, corto, tuvo películas que estaba haciendo Juan y yo le dije, Juan, yo quiero estar. Yo quiero estar, eh, yo quiero estar, eh, eh, adentro de esa película, yo quiero hacer actriz, eh, poner, eh, eh, o sea, como, o sea, de este, poner el, este, nombre de mi, se me da personaje y, y, entonces, Juan fue que hizo sobre, bueno, pues, este, Juan fue que puso sobre, de este guión, entonces, mejor que Juan, que nos diga sobre, de esta parte. Platícanos, Juan, por favor. Sí, pues, entonces, como dice Moni, ella es el motor, ella me dice que quiere ser actriz, yo quería hacer mi primera película, como bien dice ella, había hecho algunos cortos. Ajá. Y así arranca, pues, este proceso que, como bien dices, duró ocho años y estamos muy, muy contentos de que por fin la película ya esté en cines y que podamos venir a compartirla con todos ustedes aquí en Mérida. Se estrena el día de hoy para que no se la pierda, el fin pasado se estrenó en la Ciudad de México, hoy se estrena aquí en Mérida para que puedan ir a verla, porque de verdad que vale muchísimo la pena, sobre todo el mensaje de inclusión, Juan. Ustedes son hermanos, obviamente, has vivido, pues, desde muy, desde bebecita, Moni, y sabes, pues, la importancia que tienen personas como tú, Moni, porque son puro amor, es este mensaje de paz, de amor que muchos de nosotros necesitamos y estamos sedientos de él. Sí, claro, la verdad es que nosotros creemos que todos los puntos de vista en la sociedad suman, que hay espacio para todas las personas, que la inclusión no es una cuestión de caridad ni de lástima, sino de derechos humanos. Todos merecemos la oportunidad de saber en qué somos buenos, contribuir a la sociedad y sobre todo de cumplir nuestros sueños, ¿no? Claro, sobre todo eso de cumplir sueños, porque déjenme les platico que Moni es bailarina profesional, ¿te encanta el ballet y lo practicas desde hace muchos años, Moni? Sí, 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 yo en la parte de, en la parte del, este, ballet, yo llevo como a los, como a los, como a los, como a los 20 años, y la verdad, sí, creo que es un, yo, pues, como que es un, este, es un, este arte, es como si fuera pasión mío, pero sí, había como un, había, había un tipo de, que se llama, discriminación por las mamás, por, por las hijas, entonces, como que ellas fueron que han dicho, yo, o sea, yo quiero que mis hijas que se, que se vayan, aunque, aunque yo tenga una, aunque yo tenga una, aunque yo tenga una discapacidad, ¿no? Entonces, para mí fue, sí, creo que para mí fue como, para mí fue un poco triste, pero Lucy, que es la, que es la maestra, ella dijo, no, o sea, si, o sea, o sea, si las mamás quitan a las hijas, o sea, o sea, yo, yo, yo como la maestra, yo, o sea, yo me quedo con, pues, con Moni, ¿no? Qué linda, le mandamos un saludo muy grande a Lucy, en donde quiera que esté, y, y es precisamente eso, necesitamos más personas así, porque, eh, de verdad que es muy importante, y sobre todo, me, me encantó el mensaje de la película, ¿no? Que es, este, enseñar a ver la vida de otra manera, como tú la ves, Moni, que eso es valiosísimo. Totalmente, como te decía, yo creo que todas las formas de ver la vida en esta sociedad caben, además nos hacen una mejor sociedad, cuando integramos a todas las personas, cuando de verdad llevamos a cabo la inclusión, todos aprendemos, hay muchos valores agregados con la inclusión, como la paciencia, la tolerancia, que nos hacen mejores personas. Entonces, la verdad es que la representatividad en los medios de comunicación, en las películas, de las personas con discapacidad, también es algo muy, muy importante, porque te vas dando cuenta que aquí vemos un personaje que tiene muchas características, y dentro de una de sus características es tener síndrome de Down, ¿no? Pero no la define, entonces, eso es muy importante, porque estábamos acostumbrados, incluso antes, a tener actores que actuaban como si tuvieran una discapacidad, ¿no? Y aquí, la verdad, por lo que nosotros apostamos, es por eso. Es la primera película mexicana que tiene una actriz protagonista con síndrome de Down, y estamos muy contentos de compartirla con todos ustedes. Claro, todos nos sentimos muy, muy orgullosos, muy contentos por ti, Moni. ¿Qué sigue? Porque tenías el sueño primero de ser bailarina, ya lo logró, dejó con la boca abierta a todo mundo. Y luego, quiero ser actriz, ya lo lograste. ¿Qué sigue, Moni? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes dentro de esa cabeza que dices, esto es lo que quiero? Bueno, pues mira, yo creo que, pues mira, yo creo que Juan y yo queremos hacer otra. Queremos hacer otra, sobre de, sobre de otra película de un niño que tiene síndrome de Down, y yo voy a estar, yo voy a estar en la parte de la extrema producción. Ok. O sea, no voy a ser como actriz talento, sino voy a... Ya quieres estar afuera de, atrás de cámaras. Ajá, quiero estar afuera de las cámaras, ver que, o sea, ver que se va a poner y todas esas cosas. Pero sí, Juan y yo queremos hacerlo. Oye, pues buenísimo. Entonces, digo, obviamente, Juan, esta parte sí quería preguntarte sobre ella, porque obviamente recaudar fondos para una película es muy difícil. ¿Cómo le hicieron? Sé que tuvieron la página en internet, en donde estuvieron inclusive con un tipo money pool, pero ¿qué más? O sea, platícame de ese proceso, ¿cómo fue? Sí, arrancamos justamente con esa especie de money pool, fondeadora, en donde fuimos como levantando el capital semilla, para que pudiéramos empezar con algunas cosas. Para muchos de los que estamos en el equipo es nuestra primera película, y eso a veces es un reto para la gente de afuera, pero para el proyecto fue muy bueno, porque todos estábamos poniendo todo nuestro corazón y nuestro talento. Después empezamos el camino de algo que surge entre dos hermanos, empezamos a compartirlo, y al final se unen más de 500 personas, empresas, fundaciones, en donde todos iban conectando con el tema central de la película, que como te digo, es una forma bonita, es una película clasificacionada para toda la familia, y lo que nosotros buscamos es nada más como mostrar una historia que nos haga reflexionar un poquito de qué podemos hacer nosotros para tener un lugar, un mundo, una sociedad más inclusiva. Claro, eso es lo más importante. Juan, pues Moni, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y los esperamos. Por favor, cuando venga esa próxima película, para recaudar puntos, para lo que tú quieras, Juan, pero aquí viene, esta es su casa. Ok, muchas gracias. Espero que vayan al cine, que les guste la película, estamos muy, muy contentos de estar aquí en Mérida con ustedes. Ya está en cartelela la Laguna Rosa, para que no se la pierdan por nada del mundo. Muchísimas gracias, chicos. Vámonos del otro lado del estudio, porque Gretel tiene información. Adelante.